Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco allí Necesito aprender más de Dios Porque Él es que finja de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es que finja de mí Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí A todas las sombras de sus alas Dios, cuida de mí Yo amo su casa Y yo amo su sol No estoy solo porque Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios, cuida de mí Yo amo su casa Y yo amo solo No estoy solo porque Dios, cuida de mí En mi vida no hay dirección Tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano del sol sentada Si una puerta se cierra aquí Si una puerta se cierra aquí O las puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es que finja de mí Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí A todas las sombras de sus alas Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí Yo amo su casa Y yo amo su casa No estoy solo porque Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí Abro la sombra de sus alas Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí Yo amo su casa Y yo amo solo No estoy solo porque Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí Ay, Dios, cuida de mí Bajo las sombras de sus alas Dios, cuida de mí Dios, cuida de mí Yo amo su casa Y yo amo solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Pado una sombra de sus aras Dios cuida de mí No amo su casa Y no amo solo No es que solo por él Dios cuida de mí Aleluya